Le aplicamos un color que es un 5 con número 20, lo dejamos 45 minutos y así fue que quedó el color, quedó muy bonito. Siempre cuando hacemos el crecimiento nada más, solamente ponemos el crecimiento, después le ponemos mucho shampoo en seco, lo peinamos hacia la punta y lo dejamos 10 minutos más y lo lavamos. Miren qué bello color. Aquí le vamos a hacer el crecimiento nada más. Le puse un 10.1 con volumen 30, lo dejamos 45 minutos en el crecimiento nada más. Después, el mismo proceso, ponerle shampoo y peinar de crecimiento hacia punta y dejarlo 10 minutos a 15 minutos y así fue que quedó. Muy bonito. Siempre hay que depositar un poquito de color, o sea que bajamos del crecimiento hacia la punta. Como siempre, tenemos que dejarle 45 minutos. Le hice un poquito de long layers. Siempre es importante cortar long layers para limpiar todas esas puntas que estaban demasiado maltratadas. Y quedó un bello color. Espero les guste. Está muy bonito. Me encantan estos colores. En este caso, a ella le gusta el blue black. Es el negro azul. Después, hicimos el mismo proceso. Solamente aplicamos crecimiento. Después, lo peinamos. Lo dejamos 15 minutos más. Lo lavamos. Y así fue que quedó. Le cortamos long layers. Quedó muy bello. Espero les guste. Hasta la próxima. Bye.